¿Cuáles son los diferentes métodos de transmisión de estafilococo aureus resistente a la meticilina? Los métodos principales para la transmisión de estafilococo aureus resistente a la meticilina son el contacto de persona a persona y el contacto con un objeto o superficie que ha sido contaminado con la bacteria. El contacto de persona a persona suele ser el modo más común de transmisión y puede diseminar el estafilococo aureus resistente a la meticilina de una de estas dos formas. Una persona puede interactuar con otra persona que está activamente infectada, o alguien que es portador puede pasarla sin saberlo otra persona. La presencia de estafilococo aureo resistente a la meticilina por parte de las bacterias en una superficie puede ocurrir en cualquier lugar, aunque es más probable que ocurra en lugares donde existe una alta probabilidad de que haya personas con la enfermedad, como un hospital, o en entornos donde las personas comparten muchas objetos personales, como un gimnasio o guardería. El contacto directo con una persona infectada es el medio más directo de transmisión de estafilococo aureus resistente a la meticilina estafilococcus aureus resistente a la meticilina hace que se formen pústulas en la piel y, si otra persona toca estas áreas infectadas, la bacteria puede propagarse a ella. Esto puede llevar a una infección activa si se rompe la piel, o simplemente puede hacer que esa persona sea un portador que pueda contagiar a otros. Estafilococcus aureus resistente a la meticilina también prospera en las membranas mucosas, por lo que estornudar o toser puede propagar la enfermedad, ya sea por el aire o moviéndola hacia las manos o las superficies para luego pasarla a otra persona. La transmisión de estafilococcus aureus resistente a la meticilina también puede ocurrir cuando una persona que es portadora de la enfermedad entra en contacto con otra persona. Las personas se convierten en portadoras, cuando su piel es colonizada por bacterias estafilococcus aureus resistentes a la meticilina a través del contacto con una persona infectada, otro portador o una superficie contaminada. Las bacterias pueden vivir en la piel de un portador durante días, semanas o incluso años, sin que se conviertan en una infección activa. Cuando el portador toca a otra persona, puede transmitir la bacteria, convirtiendo a la otra persona en portador o posiblemente contrayéndole una infección activa. El portador también puede dejar bacterias en otras superficies, contaminándolas. También es posible que la transmisión de estafilococcus aureus resistente a la meticilina ocurra cuando la bacteria entra en un objeto o superficie de una persona o portador infectado. Otras personas pueden entonces tocar la superficie contaminada, propagando la enfermedad. Este método de transmisión generalmente ocurre con menos frecuencia que el paso directo de una persona a otra, pero no es infrecuente en áreas, como los hospitales, el ejército o los entornos deportivos. Gracias. Gracias. Gracias.